Hola, ¿qué tal? La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado hoy que entre los 2.338 candidatos inscritos en estas elecciones hay un 40% de mujeres. Bueno, no es el peor de los datos, aunque falta un poco para llegar a la paridad total. Veremos de todo esto cuántos realmente son elegidos, cuántas mujeres son elegidas. Las diferencias son más dramáticas para, por ejemplo, los peruanos afrodescendientes que sólo están representados por 20 candidatos de los 2.338. Por otro lado, sólo 28 de los candidatos tienen algún tipo de discapacidad. Bien, esto sólo es un reflejo de cómo existen colectivos, identidades, sectores o ya por qué no hablar de la mitad del mundo, que son totalmente infrarrepresentados. Y claro, en este punto no faltará quien diga por qué no postulan más, ¿no? ¿Será que no están preparados? ¿Dónde les interesa el mismo temita de los que te dicen que si no hay mujeres ganando más premios literarios, premios Nobel o encargos públicos es porque simplemente hay menos mujeres escritoras que valgan la pena o hay menos científicas que valgan la pena? Bueno, no hay mérito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues, no, no es así. Las identidades históricamente infrarrepresentadas no lo son por una decisión propia, ni por falta de interés o porque no exista gente competente en sus filas. No, esto es simplemente producto de construcciones sociales patriarcales, coloniales y capacitistas diseñadas en su momento con la única finalidad de excluir al otro. Y por otro me refiero, claro, a todo lo que no sea un hombre. En lo posible blanco, en lo posible heterosexual. Esa exclusión, por supuesto, ha puesto históricamente a todo el que no es parte de este grupo de poder en una situación de desventaja. No se les ha permitido avanzar en sus potencialidades, no se les ha dado oportunidades ni espacios de poder y decisión hasta hace muy poco. O simplemente sus propias potencias han sido desvalorizadas. Por eso a la necia pregunta de por qué luchamos por paridad le respondemos porque es la única manera de compensar esos siglos de desigualdad. De que en algunos años esta balanza desigual que manda hacia abajo a un solo lado de la sociedad y al otro hacia arriba se equilibre. De que dejemos de ver que la política es cosa de hombres como hasta ahora o la literatura o el periodismo o la economía o la academia o la ciencia mayoritariamente. Esto hará que puedan desarrollarse políticas públicas específicas para todos los grupos sociales. Internacionalmente se entiende un país avanzado con un sistema democrático saludable al país en el que hay paridad de género y donde hay una representación lo más diversa posible de quienes integran esa sociedad y que velarán por sus intereses respectivos mejor que nadie si están allí representados. Las diversidades no piden beneficios, no piden regalos, piden derechos y piden justicia. Si las mujeres tenemos ahora un 40% de candidatas no es porque se les haya puesto fácil la cosa, ¿no? O porque recién se les despertó el interés. No, es porque llevan décadas combatiendo, ¿no? Mientras otros negan la existencia de un sistema que las oprimía, esas mujeres no han parado de reclamar derechos. Y ahora empezamos a ver los resultados. ¿Saben otra cosa que ha dicho el informe del jurado nacional de elecciones? Que hay dificultades para determinar la participación de la población indígena y LGTB? Se supone que se está trabajando. Claro, ¿cómo no va a haberla si hemos construido un país en el que estas identidades son castigadas por el mero hecho de existir? Por eso la lucha contra este sistema ha de ser transversal y solidaria. Debe unirnos a las mujeres, a los afrodescendientes, a las indígenas, a toda la gente LGTBQI+, a las cholas, a los choles, hasta que sí, pues, dejemos de contabilizar y medir cuotas hasta que la diversidad sea la norma y no algo que se tenga que destacar en las noticias.